Hey! 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 Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuánto tiempo que tengo que esperar Ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuánto tiempo que tengo que esperar Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Baila, baila, baila guaprita, baila Salta, salta, salta guaprita, salta Nilo Producciones Por todo el Perú Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Bailando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Bailando alegre yo de ti me enamoré Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo que tengo que esperar Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo que tengo que esperar Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!